Y bueno, ahora cambiando de tema completamente, la realidad es que para muchas mujeres el día de la boda, pues es un día soñado, yo creo que para todas, ¿no? Si ya decidiste, ahora sí que dar el sí, ese día todo el mundo se quiere ver como una reina, esa es la realidad, ¿no? Es el día que se merece toda la planeación, toda la atención, todo, 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 porque el objetivo es precisamente que todo salga perfecto. Y bueno, una parte muy, pero muy importante de esto es el maquillaje y el peinado. No me lo van a dejar, no me lo van a negar, que bueno, eso sí, uno va a su prueba y luego va antes a otra y hace todo, todo, todo lo posible porque ese día no haya falla y te veas divina. Así que bueno, para acompañarnos y hablar precisamente de este tema, nos acompañan de Belleza Salón para hablar sobre esto. Así que vamos a platicar en estos momentos con Judit. ¿Cómo estás, Judit? Hola, muy buenos días. Bien, Dani. Qué bueno, Judit. A ver, cuéntame del maquillaje para novias y todo esto. Pues mira, ahí en Belleza Salón nosotros lo que preparamos antes del evento es dos pruebas de peinado y maquillaje. Eso va de acuerdo con los accesorios de la novia, el vestido, ver para que todo lleve un balance en el arreglo del peinado y el maquillaje. También hay que checar dónde va a ser el evento, en jardín, en salón, todo eso para que nosotros tengamos como alguna idea de lo que las chicas quieren obtener para el día de su boda. Ahora, ocupan cosas especiales porque yo veo que bueno, de entrada un maquillaje de novia en costo es muchísimo mayor, bueno, no muchísimo, pero sí es mayor que un maquillaje normal, ¿cierto? Sí. ¿Esto por qué? Sobre todo por los preparativos que tenemos previos al evento. En realidad este es prácticamente, es el mismo costo, solo que como lo hacemos doble por el día de las pruebas, es como el que se excede un poquito el costo, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Y le ponen también cierto sellador o algo así de maquillaje para que durara. Porque son fiestas muy largas, ¿no? Si va a ser la novia. Sí, sí, sí. Sí, y aparte usamos maquillajes que realmente tengan una buena fijación, duración en todo el día del evento. La chica puede estar maquillada todo el día sin ningún problema. Ahora, ¿hay algún tipo de maquillaje que se recomiende más? Porque bueno, eres novia y a lo mejor te dicen, oye, pues la verdad es que no va tanto, a menos de que ella ya se empeñe, pero pues no van colores a lo mejor tan fuertes o sí o... Este, bueno, eso ya lo checamos nosotros, este, con ella, dependiendo los accesorios, para que lleve como un balance el arreglo del maquillaje, ya nosotros checamos. Y el vestido es como muy, este, a veces las novias tienen como mucho a tener piedras en toda esta parte de acá, ya nosotros les hacemos un maquillaje natural y el peinado sí un poquito también, este, un poquito más extravagante para que también vaya como de acuerdo a todo lo que lleva él, la novia. Ahora, dime algo, Judi, porque yo también, esta es una duda que tengo siempre, a veces dicen, es un maquillaje natural, pero la realidad es que no es, o sea, se ve natural, pero no es como que no te maquillen. No, no, no. Es que te maquillan con colores que dan esa apariencia. Apariencia. ¿Sí? Sí, son este, nosotros le llamamos que es un maquillaje nude, aunque la clienta diga que es, este, pues muy natural, nosotros utilizamos como tonos, por ejemplo, en este caso los bronce, que son los más naturales que podemos aplicar en una novia y, este, los tonos de labios igual muy, muy natural o si acaso solamente brillo, que es lo que nosotros les manejamos, pero sí, sí llevan, este, ciertos, este, pues por ejemplo el maquillaje, tan solo el que pongas en la base del maquillaje ya es como un cambio para ellas, pero hay gente que también, como lo comentabas ahorita, hay gente que no le gusta o no está acostumbrada a todo ese tipo de arreglo, entonces ya nosotros, ahí es cuando nosotros, este, platicamos con ellas antes del evento, precisamente para eso son las pruebas, antes del evento. No, bueno, pero aparte también, Judith, yo lo digo porque de repente uno dice, no, pues es que te maquillaron súper natural, sí, súper natural, pero se ve cambiadísima, o sea, se ve guapísima y la realidad es que, ¿cómo es que ustedes llegan a manejar de tal manera la combinación de colores para que pareciera que no hay casi nada de maquillaje cuando realmente sí hay, solamente hay que hacer esa combinación tan perfecta, ¿no? Sí, es lo que, este, digo, comentábamos que los, el maquillaje es lo más natural, entonces los tonos bronce realmente si tú checas como en las revistas, las, la mayoría de las, este, revistas que tienen las modelos, pues están con ese maquillaje, o sea, que se ve muy, muy natural, es cuando aplicamos como los tonos, este, bronce, café, o hasta el, un rosita pálido, este, se ve muy natural, pero el simple hecho de rizar la pestaña o delinearle el ojo, no hay necesidad a veces de poner sombra o tanta cosa para que sea el maquillaje natural. Bueno, pues ya saben, novias, la verdad es que sí es importante verse bonita y sobre todo sentirse cómodas, ¿no? También, sentirse cómoda ese día, sentirte segura, ¿no? Que de repente sientas que el peinado no se te está cayendo, ¿no? Que si te pusieron la pestaña tampoco se te está cayendo, o sea, que te puedes ver muy bien, pero nada mejor que verte bien sintiéndote bien, si no, no se logra. Sí, de hecho es lo que nosotros manejamos ahí en Belleza Salón, este, que la clienta se vaya, este, satisfecha, no es de que nosotros le vayamos a poner algo que a ella no le agrade, pero sí que de cierta forma tanto nosotros nos quedemos satisfechos de que ella se fue satisfecha, como ella luzca su maquillaje, porque es cierto que también, este, dependiendo de lo que te hagamos, es como tú te vas a sentir, si te sientes cómoda, es lo que vas a reflejar en el dedero. Pues muchísimas gracias, Cudy, qué gusto tenerte por acá, y bueno, ya después vamos a estar por allá en Belleza Salón poniéndonos guapetonas para las bodas, aunque no sea una novia, a lo mejor, para ir con la mitad, ¿no? Muchísimas gracias, nosotros seguimos, seguimos con más.